gente qué tal cómo están bienvenidos al canal y bueno chicos yo les presenté la página llamada aviso.biz ya hace varios días lo muy curioso de la página era de que podía pagar tanto en rublos y criptomonedas en este caso bitcoin chicos y paga en bitcoin entonces yo había retirado en rublos y comprobé de que efectivamente estaba pagando pero faltaba la prueba de fuego por decirlo de esa manera yo retiré hace un día en bitcoin y adivinen qué chicos si la página me ha pagado y en este vídeo voy a explicar cómo lo hice si tú deseas saber pues de qué trata la página llamada aviso.biz y desea saber más detalles cómo registrarte y algunas características más te dejo el link del vídeo explicativo aquí en la descripción es un vídeo completo así que cualquier duda o consulta lo deja seguir en los comentarios algo que la página menciona y que de hecho chicos yo aprovecho también para mencionárselo a ustedes es de que sí o sí la billetera donde van a recibir no importa la red que sea tiene que tener un mínimo de depósito que pues le convenga a la página aviso punto bis porque por ejemplo si la cantidad retirada de aviso punto bis que el mínimo de retiro en bitcoin es 15 rublos si la cantidad retirada de ese punto bis a la billetera que retira de bitcoin nunca llega es porque el mínimo de depósito en la billetera de bitcoin que elegiste es mucho más alto así que tienen que tener mucho en cuenta eso como pueden ver aquí yo tengo un depósito que me llegó ya a unas horas y es esto no 0.000013 btc para que se haga una idea actualmente 15 rublos es un cuarto de dólar no 0.25 dólares estadounidenses entonces gente lo la ventaja de la página es de que efectivamente está pagando en mi caso yo retiré a vainas me aseguré de que la red que elija que yo elegí la red de bitcoin pues tenga un mínimo de depósito pues este acorde a lo que voy a retirar como pueden ver aquí pues sobrado no pueden ver que el mínimo de depósito es 0.000 una cantidad mínima entonces sobre eso pues llega de el mínimo que es 15 rublos así que si puedes si retiras más pues aquí te va a llegar sin ningún problema así que chicos tengan en cuenta eso por favor como pueden ver la página efectivamente se encuentra pagando en bitcoin algo muy curioso porque estas páginas normalmente solamente pagan en rublos así que pueden aprovecharlo ya depende de cada uno así que bueno chicos espero que les haya gustado mucho el vídeo no olviden dejar su comentar y nos vemos en una próxima ocasión cuídense mucho los quiero bye